Familias, el Señor os ama, el Señor se haya presente en vuestro matrimonio, imagen del amor de Cristo por su iglesia. Sé que muchos de vosotros os dedicáis generosamente a apoyar a otros matrimonios en su camino de fidelidad, a ayudar a muchos otros hogares a ir adelante en un contexto social muchas veces difícil y hasta hostil. ¡Ánimo! No cedáis. Vuestra labor de testimonio y de evangelización es necesario para el mundo entero. Pero, acordaos de que, como dijo el querido Benedicto XVI, la fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor.